Hoy les queremos presentar una de las excelentes motocicletas que Movesa nos ofrece, la Typhoon 150, una motocicleta automática tipo Pazola bastante útil para uso diario y de trabajo. Hola que tal amigos de Pasión por las Motos, hoy nos encontramos nuevamente en la gran sala de ventas de Movesa donde podrán encontrar motocicletas, repuestos y accesorios. Me encuentro acompañada de Richie Cartona quien es uno de los pilotos muy reconocidos en el mundo del motociclismo y con muchísima experiencia. Bienvenido a Pasión por las Motos. ¿Qué tal Sonia? ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? El día de hoy para mí es un gran gusto por estar en esta gran sala. Richie cuéntanos, ¿qué hace a la Typhoon 150 una motocicleta tan confiable? Les explico. La Typhoon 150 cuenta con un motor de cuatro tiempos con faja y una caja de cambios automática, freno delantero de disco hidráulico y freno trasero de tambor mecánico para un frenado suave y seguro. Cuenta con una suspensión delantera de barras telescópicas y una suspensión trasera de doble shock con espiral. Tiene una capacidad de tanque de 2.1 galones y además cuenta con aros de magnesio y un tablero análogo. Y otros aspectos que le suman valor a esta motocicleta es que podemos encontrar el look llamativo e innovador. También déjame decirte que cuenta con un asiento bastante cómodo para todas esas horas que vamos a emplear en el tráfico. También déjame contarte la autonomía que cuenta esta motocicleta y es que en sus 2.2 galones puedes encontrar 8.8 caballos de fuerza y también una autonomía de hasta 140 kilómetros. Así que ya sabes que esta motocicleta es para ti. Excelente Richie, sin duda alguna la Typhoon 150 es una motocicleta muy buena y además a un precio súper accesible porque les cuento que está a solamente $8,990 que sale con trámite de placas gratis. Bueno Richie, ahora cuéntanos en donde se pueden comunicar nuestros amigos televidentes si están interesados en adquirir una Typhoon 150. Claro que sí, nos pueden llamar al PBX 24628585 o nos pueden escribir al WhatsApp 3759-4949. Repito, PBX 24628585 o escribirnos al WhatsApp 3759-4949. O muy bien nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Moto Movesa y en Instagram nos encuentran como Movesa 502. Y si no, también pueden visitar cualquiera de nuestras agencias ubicadas en la 6ª avenida 13-70 de la zona 9. También estamos en la 8ª calle 2-60 de la zona 9. Y recuerden que tenemos un amplio stock de repuestos y más de 100 agencias y talleres autorizados en todo el país. Los esperamos y es momento de continuar con más de Pasión por las motos. ¡Suscríbete al canal!